Queridas mamis, las saludamos con mucho cariño y siempre les agradecemos por la confianza que han depositado en nosotros y porque también nos acompañan sesión a sesión. En esta oportunidad queremos comentarles el sentido que nosotros le damos a cada historia, porque a veces se puede pensar que nosotros contamos el cuento tal como lo encontramos o como lo adquirimos. Sin embargo, nosotros muchas veces usamos las imágenes y les cambiamos todo el contenido para darle el sentido que queremos darle a la historia. Y ese sentido está pensado en la atención al desarrollo cognoscitivo del niño, de sus áreas cerebrales, intelectuales, pero también y en consonancia con sus áreas socioemocionales. Entonces tratamos de conjugar estos dos aspectos que tienen relación con los dos hemisferios cerebrales. Tratamos de unir el área lógica, que vendría a ser el hemisferio izquierdo, con el área más abstracta, que vendría a ser el hemisferio derecho, siendo un área más abstracta, más creativa, y el izquierdo más lógica, más secuencial, más concreta. Entonces la idea nuestra desde Planeta Cuento es poder trabajar al niño de manera integral, en áreas esenciales como son las cognitivas, que ya lo hemos mencionado, pero también las áreas socioemocionales y de interrelación. Porque a esta edad estas áreas están en pleno desarrollo. Diríamos que es una ventana de tiempo para trabajar estas áreas. Y utilizamos los cuentos porque es la mejor forma de llegar a los niños. Es la mejor forma de que el niño vaya interiorizando vivencias y experiencias que no necesariamente las vive como una realidad propia, pero las vive como una realidad a través del cuento y de los personajes. Porque no solamente recibe la información y el relato, sino que lo vive, lo vivencia. Entonces de esta manera usamos el cuento como un pretexto para ayudarlos en este desarrollo integral. Nosotros trabajamos conceptos, ideas, ideas ancla, que van a ser esenciales para la vida del niño. Nosotros trabajamos estos conceptos que son abstractos a través de los personajes. Viene a decir que estas ideas, estos conceptos que van a ser como los directrices, donde el niño se va a poder apoyar, por eso le decimos ideas ancla, porque el niño va a poder apoyarse en estas ideas, en estos conceptos para hacer frente a diversas situaciones. Nosotros impregnamos a los personajes de los cuentos con estos conceptos. Entonces el niño no solamente va registrando estos conceptos a nivel cognoscitivo, a nivel de razonamiento, porque además es un razonamiento lógico porque lo va ordenando, va introduciendo estos conceptos, pero a la vez estos conceptos impregnados en personajes hacen que el niño desarrolle su pensamiento abstracto. ¿Por qué? Porque el personaje es un personaje síntesis. Quiere decir que reúne una serie de elementos, desde los más concretos hasta los más abstractos. Quiere decir, desde aspectos donde podemos ver cómo es el personaje de manera física, qué es lo que hace, con quiénes se reúne, con quiénes se junta, cuál es la historia, cuál es la secuencia, pero podemos hacer un salto cualitativo hacia un pensamiento abstracto cuando hacemos que el niño recuerde a través de este personaje, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con la vida socioemocional y cómo este personaje hace frente a esas experiencias y estas vivencias en donde se ve inmerso. Entonces, el personaje reúne lo más concreto, pero también ayuda al niño a desarrollar su pensamiento más abstracto. Porque el niño, al ver el personaje, ve lo físico, ve lo concreto, pero inmediatamente empieza a recordar elementos de ese personaje que no están en lo concreto. Entonces, es así que es muy importante el relato de los cuentos para el desarrollo intelectual y socioemocional de los niños y niñas. Porque además de prepararlos para la vida, porque tienen estos pensamientos y estos conceptos ancla, en el caso, por ejemplo, de Zapito, hemos trabajado el afrontar que en la vida siempre van a haber circunstancias que van a ser difíciles, van a ser incómodas, van a ser frustrantes, frente a las cuales vamos a tener una resistencia, pero tenemos que hacerle frente, porque acá lo que estamos trabajando es la regulación a través de lo que es el desarrollo de las funciones ejecutivas del lóbulo frontal que viene a tener un rol importante porque esta parte del lóbulo frontal, que es la función ejecutiva donde el niño empieza a buscar soluciones, a recordar, ¿sí? A recordar cómo afrontó esta situación anteriormente o cómo afrontó una situación su personaje de la historia. Empieza a integrar todos los recuerdos para darle un sentido a esa situación. Entonces, estas historias permiten que el lóbulo frontal se active cada vez que el niño está frente a una situación y tenga recursos para hacerle frente. ¿Por qué? Porque con la ayuda del adulto va a atraer al presente diversos personajes que ha conocido a través de las historias, que han vivido situaciones similares y el niño va a contar con los recursos para hacerles frente. Entonces, trabajamos no solamente la integración de ambos hemisferios, la plasticidad cerebral, porque vamos construyendo nuevos recursos intelectuales y socioemocionales, sino que además el niño empieza a aprender a regularse, regular su parte emocional a través del fortalecimiento del lóbulo frontal, sus facultades ejecutivas que regulan la parte emocional. Entonces, el niño frente a una circunstancia donde va a responder de manera emocional en un primer momento, empieza a recoger recursos a través de sus funciones ejecutivas para empezar a regularse. Entonces, es muy importante porque nos hace entender el sentido que le estamos dando a cada historia. En el caso de Zapito, el afrontar, el observar, el mirar alrededor e integrar diversos elementos para saber qué está pasando en una circunstancia. Mirar cómo es la reacción de los demás para entender mejor, afrontar. Y vamos a continuar con las historias, ¿no? Porque anteriormente hemos hablado de los secretos de No te rías, Pepe, ¿no? Donde está justamente el regularme para hacer aquello que no me gusta tanto, pero que es importante para mí. Y entonces ustedes, mamis y papis, familias, tienen que valerse de estos recursos para ayudar a los niños a sobrellevar todas las situaciones que les toca vivir en el día a día. Y lo van a poder hacer con muchos más recursos. Así que muchísimas gracias y también un agradecimiento especial por la confianza que han depositado en el programa. Muchas gracias. 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 Gracias.